Por discusión táctica, ahora lo hizo y tiene la facilidad de remate de cabeza. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Evon Bravo! Encuentra el rebote y como viene la frente de Zurda para tener el 2-0. Chivas S.A. San Francisco Guerrero. ¡Bienvenido el apoyo durante dos años y medio, Gerardo Massarelli! Un error grave de la defensiva del equipo Jaguares.